Y en esta linda región, donde hay mujeres bonitas Donde es la soltería allá, una linda iguaqueñita Iguaqueñita querida, duró mucho por tu amor Mi alma se encuentra triste, sangrando mi corazón Me tienes enamorado, locamente emocionado Que lello fue conocerte, pero no estás a mi lado Iguaqueñita querida, duró mucho por tu amor Mi alma se encuentra triste, sangrando mi corazón Iguaqueñita querida, duró mucho por tu amor Y si no regresa pronto, vas a acabar con mi vida Iguaqueñita querida, duró mucho por tu amor Iguaqueñita querida, duró mucho por tu amor